Y tras las investigaciones periodísticas que revelan los abusos del partido Arena durante sus gobiernos, la máxima autoridad del Cohena se vio obligado a reconocer que han cometido acciones al margen de la ley y la ética, en tanto el gobierno y la Iglesia Católica piden que se investiguen y que se haga justicia. Los recientes escándalos por exorbitantes sobre sueldos entregados a exfuncionarios areneros, sumado al abuso en el gasto de la partida secreta en los gobiernos de Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca, llevaron al presidente de Arena a admitir que su partido ha cometido acciones al margen de la ley y la ética, sin ofrecer una disculpa pública y mucho menos comprometerse a devolver el dinero que se compruebe que fue malversado. Los salvadoreños esperan que actuemos con madurez, pero también esperan que actuemos con humildad, para que reconozcamos los errores del pasado, para evitar que se vuelvan a... que se vuelvan a... 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 que actuemos con humildad, para que reconozcamos que hay una buena parte de la población que nos está culpando y nos culpa por la irresponsabilidad de algunos, que cometieron abusos y acciones, algunas al margen de la ley y otras al margen de la ética. La transparencia, que son derechos fundamentales del pueblo de conocer la verdad y que se administre justicia. Por su parte, la Iglesia Católica pide a las autoridades competentes una exhaustiva investigación. Que se investigue y que se vaya a fondo. El deber del Estado de ir a fondo en estas situaciones para conocer la verdad. El pueblo tiene derecho a conocer la verdad. Son fondos públicos, es el erario público nacional. Y después hacer justicia. Si hubieron culpables, pues tienen que responder ante la justicia. Y esa es la manera que estos casos no se repitan. Escobar Alas reclamó no más impunidad, por lo que exhortó a que la justicia se aplique por igual. El portavoz de la presidencia también se sumó a la solicitud de investigación de cualquier indicio de corrupción y que se utilicen como insumos las revelaciones periodísticas para indagar sobre el uso inadecuado y destino final de los fondos públicos. En esos documentos que señala el Faro, hay un elemento importante que debiera de atender la Fiscalía General de la República. Ahí se enumeran números de cheques. Por lo tanto, hay manera de poder perseguir y descubrir cómo es que fueron robados, si es que así ocurrió, esos dineros de la población. Porque aparecen en esos cuadernos que investiga el periódico digital El Faro, aparecen números de cheques, aparecen nombres de funcionarios de los gobiernos de arena a quienes presuntamente iban dirigidos esos fondos públicos que no debieron de ser canalizados, que fueron supuestamente robados del erario público. Chicas aseguró que la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén da certeza del buen uso de los fondos públicos. Por tanto, no se oponen a que los funcionarios sean investigados. Expresó que como órgano ejecutivo también piden que sean investigadas las demás entidades del Estado, tanto en las actuales gestiones como las pasadas, priorizando los casos por temporalidad e indicios de posible cometimiento de delitos. Gracias. Gracias.